Música Yendo pa' tierra mojada lo primero que verás Son los bueyes por delante y las carretas por detrás Y los inditos gritando, Andito, Nani, Tiki, Macau Zapatutante y San Amagüey Yendo pa' tierra mojada lo segundo que verás Las mujeres trabajando y cargando su morrado Y los inditos gritando, Andito, Nani, Tiki, Macau Zapatutante y San Amagüey Yendo yo por otro camino me encontré con una india Y en la lengua me decía Ay, tata, que me chino y tía que ni tengo Zapatutante y San Amagüey Yendo por otro camino me encontré con una india Y en la lengua me decía Ay, tata, que me chino y tía que ni tengo Zumu, mari, mari, guá Zumu, mari, mari, guá Yendo pa' tierra mojada lo tercero que verás Son los hombres acostados en un catre en el corral Y los inditos gritando, Andito, Nani, Tiki, Macau Zapatutante y San Amagüey Yendo pa' tierra mojada lo primero que verás Son los huellos por delante y las carrepas por detrás Y los inditos gritando, Andito, Nani, Tiki, Macau Zapatutante y San Amagüey Zapatutante y San Amagüey Zapatutante y San Amagüey Zapatutante y San Amagüey